¿Estás jugando a Chiripiorca o qué? Joder A hacer que siempre le pasa algo No le entiendo Que vale con la boca y no con los dedos ¿Qué hacen muchachos? ¿Estás jugando o qué? ¿Me escuchaste a Diamac? ¿Dónde están cuchos? Voy a ver si no me banearon porque grave la vuelta El usuario se movió a tu canal De la agresividad, pues ¿Dónde están? ¿Dónde están? Listo, ya les entro ¿Con qué carga o qué? ¿Qué le oyes lejos o el tiempo? ¿Cortan a alguien de lista? ¿User, join your channel? ¿No? ¿El Alvaro? ¿El Alvaro? ¿Sí? ¿Vas, Sergio? ¿Vas? 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 ¡Vas! ¿Alguien sale desde frente? Vamos a hacer convoy Linz, Lick vamos a... Hay vamos a... Lick, Lick, Lick ah espera que no se vea ah espera que no se vea Uy, es que se... ¡Que esa mierda! Duro tatu... No, voy a quitar esa baño, me gusta ¿Qué joder? No, 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 no me gusta Uy, ¿qué es eso? Pues... Ese... GT que... Que tiene... No hay que echarle un grasito Hijaos de Dios No lo quiere, no puedo morir de puta ¿Listo ya? ¿Está en el donde que parte? ¿En el taller? Sí Sí Ahí tiene el eco Venga, le queda al... Ahí, ahí, ahí al ladito, volteando la esquina, pana ¿El... Sobre la 19? ¿La 19? Creo que es... Ahí, eso por ahí... Dime Es que yo tengo mucho eco No sé porque... Yo no Pues yo tengo un difone Creo que no puedo tener eco ¡PINCHE! ¿Ahí me escuchan bien? Listo. ¿Dónde queda? ¡Ay no llores! ¡Abajo! Eso queda... Va a la derecha abajo, el diagonal. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Hacia dónde vamos? Reino Unido. No me dejaron escuchar. ¿Hacia dónde vamos? Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. No, no tengo hacia Reino Unido. Paz. Reino Unido. Reino Unido. Tengo Stuttgart. ¿Sirve? Vámonos para Stuttgart. Tengo para Escandinava. Tengo una que me llega hasta Rotterdam. No puede ser. Ah, no. Eso lo ha terminado para allá. Ah, ahí tengo lo que hacer. Espérame que tengo que hacer una vuelta porque no tengo lugar a dejar acá. Unido Unido. Con Chino Unido. Reino Unido. Viva. Se escribe el que todo, entonces no Esto es habilitar Ay, mareca, acá no hay garaje Ok 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 No hay mucho Laz D me D, D D Serio? Si Es serio So ¿Verdad? Sí, es verdad irán. ¿Verdad? ¿Verdad irán? ¿Verdad sí te vuelves a la cama computadora de tu hermano? ¿Verdad? 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 A ver... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal? Yo no... Yo no... A jugar, no. ¿Verdad? ¿Verdad? Ustedes con los rev chicas están digitando la herramienta, mía. ¿Verdad? Entonces, tranqui... No más. Ay parque, claro ese.. Moquinche que tiene que no se tiene nada. ¿Poquinche? Llegó Aletio y este mafe. Está todo cortado, porque está así... No sé. Y... 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 D... Ay, ven, este es foto, ¡Oli! ¡Oli! Marica No es que voy a parquear No es que voy a parquear Como es que voy a parquear y ya te estoy a la mitad de la calle Y luego Ahora digo que necesito el cambio Una cosa es porque Bien Vale Estoy super bien No se porque se está bien ¿Ya? ¿No? Sí ¡Mazica! ¡Mamá! 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 ¡Más una vuelta! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ya pueden apagar reversa Si me caigo me esperan porque voy a editar unas fotos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya vuelvo a entrar. Asco el puto. Stanford, vamos a me tirar, si. Uy, no. Uy, uy, uy. Y ese cheche. Buena, cheche. Uy, y también está haciendo el propio bochorno. Uy, alguien llegó a un convoy. De Argentina. De Argentina. Bueno, no es una foto muy chimba que digamos, pero pues ahí se va. A guardarla. A guardarla. Ese hombre. No, 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 no. Y. En tu vieja. En tu vieja. Pero no hay nada. En tu vieja. Y. En tu vieja. En tu vieja. Y. En tu vieja. Si es mexicana todo le echan chile Si es mexicana no me doy huevo por punta El le dugo la foto wey Puta salente es instante Gracias por ver el video. Ya le entro. Ya le entro. Ah, mareca, que voy a chingar la foto. Suave. Buenas noches señores. Gracias por ver el video. Cuenta. Todo bien. ¿Tú? Cuenta. Bien, pase. Sí. La combada en un ratico. En un ratico. Un ratico. ¿Todo fino? Bueno. Pan Álvaro. ¿Qué más? ¿Cómo ando todo? Bien, bien. Está tranquilo. Entra por ahí. Sí. Dame... ¿Qué? 20 minutos. Sí, sí, ya estoy entrando. Ahí estoy al lado. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ok. Dijay. Señor José. Olvidaron Don. Vino arriba. Vino arriba. Vino arroba. Vino arroba. si esta bonita esa pintura la de only ever papi ever verdad que están baniendo a los que no tengan la pintura de la empresa próximamente pero me vas a ir acuá si 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 esta todo aterrado el wey ya que no lo he usado si 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 Dos compañeros, uno de los demás No te aparece, si fuero es un triángulo y un inverso De color azul o verde Los líderes de escuadrón y el mero mero son de verde Y son los demás compañeros de azul Pero tienes que apuntarles Tienes que pasarles la mira para ver si es compañero o no O sea, no siempre están señalados Por eso es que a veces te equivocas si pasas a los compañeros Bien realista entonces ¿Cómo? Bien realista Si, está padre Como yo, primero Matriz, después pregunta Ah, carajo, soy mi nombre ¿Y mi nombre? ¿Qué pasó? Tienes ¿Quien es? ¡Olé, ole! ¿Sí? ¿Ciudad Virgen? ¿Está? ¿En qué ciudad está? Lins Europago Ahí está el barrio, creo, ¿no? ¿De dónde van a salir, me dijeron? Lins Clint Vamos arriba Clint Que pierda ¿Qué tal les pareció el partido del Real con la Juve? Yo ni lo vi ¿No? No, güey Estaba ya menos La noche llegaba del jale Y ya se había acabado No, güey Ya lúdame este Quien Quien va Que Tía, ¿Motriz es que tú te presentes? Sí Es el truco Editar, profe, perfil Pero en el espacio, pero en el espacio lo que dice vivo, me imagino que tu nombre estará en vivo, eso es normal, me imagino que es en el espacio donde dice, me imagino Ya te digo, Álvaro Valdés Antes de entrar a mi cuenta, perfil Después de perfil Opciones, verdad Voy en mi cuenta, opciones, y te vas a la de ajustes de la cuenta Settings of the count Y donde dice usuario o user, colocas ahí el nombre Ya, le da guardar Y ya, guardar y ya Entra y sale del juego y ya Espera, espera, repita la última parte Opciones Por eso, listo Ahora entra en la parte de opciones Entonces en la última, en la última opción que hay Que dice ajuste de la cuenta Ahí, dice abajito Contrasenactual y usuario Yo no tengo en inglés Bueno Password Actual Y abajito User A ver Y ahora sí ¿A por dónde van a pasar? Te diré Settings of the count Se dan con ustedes la cuenta Y en user, que sería el usuario Colocas el nombre del usuario Que se ha dejado de... No voy a prender Se lo vi, Álvaro, me la voy a escuchar ¿Se lo ves, Álvaro? Estoy buscando Ah, le aparece username A ver Sí, username O user Se ha dejado de password, actualy Currently Listo Sí, sí Listo Le das el nombre de la guardarilla Mientras el juego no puede decir ya Ahora que presentes Están en Europa 2, ¿no? Sí Están en Europa 2, ¿no? Sí Ese man que está aquí con nosotros Ese de 900 Nos va a hacer locuras Ahorita que salgamos Más que seguro de ello Ah, pero es argentino También digo lo mismo Es argentino, boludo Está calentando llantas para ahorita Codernos y darnos duro Bueno, ¿qué querés que te diga, boludo? Lo... El convoy argentino está en la ITCC Hola Darwin ¿Cómo? ¿Cómo andas, Dani? Darwin, ¿cómo andas todo? ¿Cuántas por ahí? ¿Cuántas por ahí? ¿Cuántas por ahí? ¿Cómo se dice competencia? ¿Sí? Ya eso era de asegurado ¿Y ahora qué crearon? Sí Mierda, ¿en serio? Ah, estoy enterando ¿Llegó gente de allá o qué? Vamos De Cometran Sí, me hizo revir bastante Sí El Cometran Exist Es una... Es una empresa real aquí en Colombia En Colombia Ah, vaya no Fabio tampoco es También lo que se llama Brasilia Y... No hay muchos Hasta... No hay muchos No hay muchos aker players No hay muchos Pero hay muchos No hay muchos Pero hay muchos De CBD Preglarar los controles ¿Y Logística Argentina? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nueva te empieza? No hay muchos Tres 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 ¿Pero llama que ellos se crearon otro nombre o otra empresa? ¿Nos delatan? Eh, me esperan un momento que... Uy, esa carga está genial. ¿Qué es? ¿Condenado qué es? Como una parte de una... Sí, una turbina de hidroeléctrica. Sí, la turbina eólica. Eólica, hidroeléctrica. A ver, carnijo. A condenado yo nada más lo veo con una plataforma. Y la tengo, güey. La de... ¿Cargas pesadas? Ay... Sí, y no me aparece. Esa es una especial nueva, porque esa no está dentro del paquete. Ah, a lo mejor es la de... de Big Cargo. Ah, cargó por... Ah, cargó por... Yo no, yo tengo la tengo. No, pero... No, pero... Ya sabes, Devan, que me cargó para Duisburg. Cualquier pérdida de algún compañero no explico ni eso. La mía es para Calais. Por eso... Por eso... Duisburg Calais por la ruta del panel. ¿Qué más quieren? Por eso... Ya se armó... Ya se armó el... El cachondeo. Sí... Se armó la fodrina. Yo también. Tengo... Tengo 20... ¿Qué 20? 250 GB para grabar todo el trayecto. Yo aquí no tengo para grabar. ¿Cuánto te lo grabaste? ¿Sabes? No. Eso ya no reconecté. Voy a dejar yo a ver si lo puedo grabar, pero... Se desconectó uno. Ah... Yo, yo, yo. Hay un mensaje de... No, llegamos, pues. Tienen que moverse. ¿Y Sergio dónde está? Estamos jodidos, güey. Vamos a quitar el peso pescapullo. Sí, pues. Ah... Ahí... Ah... ¿Qué tal? Estoy pescando, mierda. Pégale en algo. Entrando, pues. Entrando, pues. ¿Y Álvaro se desconectó? Sí. Escogí el servidor que no era. No, pero no. Yo no cambié. Que le tenías que colocar la contraseña en el truck. Contraseña actual y... Ajá. Descargo lo que la contraseña actual, el nombre y darle guardarilla. Save configuration. ¿Ya es así? Pues sí. Espera acá, pues. Keren, vayan caliando, porque... No, no, arranquemos, entonces. Estamos cerrando a mí. Arranquemos ustedes, Keren. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy reentrando, que se me quedó trabado. Todavía tienen eso... Esa... Reversa prendida. No jodas. Ese es un buff. Ese es un buff. No, como ahí le ocurre. Yo también la escucho. ¿Sí ven? Sí, yo también escucho esa reversa. Es que hay unos que la pudieron... Es que hay unos que la quitan. Y si la quitan, no la escuchan ellos, pero los demás sí. No, no, no. Espero que yo voy para Sturka. Sí, yo voy para Sturka. Espérenme, espérenme. Ya me agarró el... Vale, vale. Estoy entrando. No sé por qué carajos... Son los carajos detectables, eh? Es más raro. ¿Están los carajos detectables? ¿Qué timón es el que tienes, Daniel? ¿Ah? ¿Qué timón es el que tienes? Eeeh... Es... Eeeh... Eeeh... Parece... Eeeh... Ah... Ah... Eh... Eh... Despegate un poquito el micrófono de... ...el abanico ya... Parado... La primera parada... ¿Qué dijo? Cáceres... Carlysly Eeeh... Hacer F7 que no me salen las cargas A ver... Te toca dormir A ver... Puerta no es Carlysly Glass... Gooo... ¿Dónde está Glassglow? Arriba en Reino Unido Dormir porque ni las cargas me salen... ...tampoco ¿Por qué carajo? No... Coges cualquier empresa y ya... Coges cualquier empresa y... Eeeh... Cargues ya... Ah... Pero... La primera manera es Surger... La primera parada... Listo... Jejeje... Pasamos por... Osea... Subimos por Frankourt y después a... Duisburg... A Jaime, Frankourt y Duisburg... Jeje... Yo tengo... No, no... No, no... Ah bueno... Ah bueno... Ah bueno... Entonces estaba en la vía... Si... Yo tengo para... Stuggar... ¿Te sirve? Si... Vamos para allá... Para Carolis... Esa es la primera parada... Después Stuggar... Frankfurt... Duisburg... Y después de Duisburg... Después de Duisburg... Calais... Bueno... Después de Duisburg... Lilia y Calais... Jeje... Ja 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 ja! Ja 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 ja! Je je... Je je... No veo Carlesnill... No veo Carlesnill... ¿Dónde punta está Carlesnill? Carlesnill... En Reino Unid... Ahhhhh... En Reino Unido... Ok... Ya... Ehhh... Sí, Elia Calais Sí, en efecto Uy, desde Calais va a ser lejos, muy lejos ese trayecto Sí, no Pues se nota, güey, se nota Se nota, sí No tenemos nada que hacer, güey No, 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 no Menos mal es sábado, menos mal Ah, sí O sea, el novio es hasta ahora, ya es tu paso Sí, ya ¿Quién eres de tal Jair León Ramos? Ni idea, hermano Jair León Ramos No es de nosotros, ¿sí? No, no es de nosotros Sí, pues está en el grupo de Transcontinental Hay un Jair que es de Perú, creo Perú, Ecuador Dice Jair Bueno, ¿quién sale primero, pues? Yo Yo voy a Stuttgart Todos los que vayan para Stuttgart vayan adelante Sí, yo también Vale Después los que van para Frankfurt Y después los que van para Duisburg Bueno, voy con 55 Así que No sientes Y voy con un man de fábrica Así que ¿En serio? Bueno, ahora la gente que va para Frankfurt Salga la gente que va para Frankfurt Parada Listo ¿Quiénes van para Frankfurt? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, ahora voy yo que voy para Duisburg ¿Nadie más? Bueno, vamos a la derecha Ahora, aquí ya volamos a la derecha ¿Vale? Pues en ese voy a ver si participo Luego la guía, ah no Voy a tratar Yo también Yo también Yo no puedo No, no, no ¿Tiene al señor Trujillo? Sí Sí, está ahí Los domingos me regaña la patrona Un camionero no puede tener mujer Pide el divorcio Ah, estas cosas pasan Aromales Le pegan Me latiguean gachos La niña linda La niña linda Le pegan Le cortan los servicios Apura Dela Lo manda para dormir al sofá con madurias Sin covía y sin almohada Sin covía y sin almohada Le paro un ladrillo Quiento pase Por hoy mi mamá no me vas a tener novia No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Ah, delante Que iba pasando Un kilo de fecho Ok Bóntico Hay alguna persona perdida o algo Yo es que me tocó salirme y volver atrás El Checho, que no sé quién es el Checho Sí, no es ser IGR sin el otro No es ser IGR sin el hombre Va con carga pesada Si quiero Y subimos, ¿dónde es que subimos? Si quieren, le pongo 60 Subir no vamos, ¿qué? No, esa fue la vuelta a la derecha Sí Se llevó a la derecha La única la derecha es la derecha, ¿no? Sí La otra es la derecha La otra es la derecha La otra es la derecha Ok Igual no tiene pérdida, si marcaste Sturgard Sturgard, Sturgard, que no se llama esa mina Ahí llegas Entonces, ¿qué pasa por Sturgard? Eh, ya te digo Ahorita estamos pasando justo por Sturgard Ok Ok Estamos atrás Así ya estamos saliendo de ahí Vale Eh, si quieres le bajo a 60 ¿No? Ah, bien, man No sé, este... Checho ¿Cómo? Eh, le bajo entonces a 60 ¿Ah? ¿Para Andes, Kevin? ¿Para Estudar? ¿Para Estudar? Oh, más atas 60 Está, aquí le bajo derecho por A por Sarbú ¿Para Estudar orar una carga? ¿Para Cantu? ¿Para Tec? ¿Para Entes, Kevin? Se van acomodando, me mantengo en 60 Dale, 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 dale Crucero 60 Si Gracias, que me dejo pasar Ya no vi quién era No me quería frenar tanto porque me detenía mucho Va uno por la izquierda, cuidado Ok Cuidado ¿Qué más falta por ahí? Yo voy detrás de Diaban Sí, es re inesperado el virus Virus 10, virus 10 ¿Qué más? No se frenen así. ¿No ves que se frenaron alante? Eh, hubo un poquito del alfa delante por orden. Sí, no, no, no hay problema. Dale, dale, dale. Ya que sigo manejando en cambio en H y es un poquito complicado su velocidad. No, dale, dale. Eh, van a parar en... ¿Cuál es la primera parada? Cap la no se usa. Entonces le piso. No, me debería estar al taller. Eh, ¿cuál es la primera parada? Sí, detrás de mí se lo viene Chechu y Cable. Y ahorita lo vamos a pasar por... por Tunecho. ¿Le va a meter a la seis o qué? Eh... ¿Le va a pisar o qué? ¿Cómo? ¿Le va a pisar o qué? Sí. Sí, ya, ya. Listo. Pero es 90 pero yo creo que es 100. A lo que digas. Va como el Azteca. Viendo el paisaje. Ah, pero eso también es bonito. Ya ve, ahí se anda andando. La propia. Piso alguna hormiga, weón y... se lo levantó. Jajaja Alguna, alguna pepa banano piso Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja Jajajaja Tenia sueño wey, dejalo Jajajajaja Jajajajajajajaja ojala a lo que marca, ojala a lo que marca, no frene marica a ver a que usted lleva carga, de cuantas toneladas lleva? 55, 51 perdón, pero lleva buena velocidad eso que tengo, es un man de fábrica pero no le modifico nada, o fue el último? no, no, está trabajando por la izquierda está tal cual de fábrica ojo que va pasando a la izquierda, ojo que va pasando por la izquierda ok, salto gabal no? eh eh si puede ser, si hay gente que se nos pase en chingas con verga si si mentandole su madre a los admin y todo no no eso no tiene fuerza viejo Entonces, desconecte de tu canal. ¿Este es el CESO 54? Sí, sí, porque Sergio R.R. tiene voz de más niño. Ok. Es que ando dormido el volante, güey. ¿Sale derecho o izquierdo? Ok, no, de derecha. Voy a 150. Yo me voy a voltear. Todo de frente. Eh, nos paramos en la casa. Tengo... A ver... Qué madre. Sí. En la gasolinera, Daniel. Buenas noches. Buenas, Sergio. Adentro del otro, Sergio. La gasolinera, mujer. ¿Por dónde van? Qué pena. No se le escuchó el culo, güey. Uy. No se le escuchó el canal de la guitarra. ¿Dónde están? No. 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 Perdón No les caigo en este lugar ¿Cómo? Vale Hola Fredon He joined your channel ¿En serio? ¿En serio? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No hay Cobra Daniel ¿Cómo estás? No hay accidente Bien, bien ¿Pero dónde andas? Vamos hacia Stuttgart Ok ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Dime, dime Sin picos pana, sin picos Está muy gay No, la verdad es que estaba mirando para el otro lado y no me percate de que estábamos más cerca Sin ver el paisaje, yo sé que está en Europa pana, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya salí de la gas Tranquilo Tranquilo Stuttgart Stuttgart No sé Néstor también Estamos en Stuttgart Europa 2 Stuttgart Europa 2 No, dale, pero responde al WhatsApp Por favor No, espere que Que está reincionado El responde El cel Háganlo ¿Tiene que actualizar el juego en Stuttgart? Sí, pero No me aparecen disponibles ¿Lo tiene alguna beta? A ver Dele propiedades Dele Si, tiene Dele propiedades Busque en betas O descargas La tengo en La Temporario 1.27 Punta ¿Qué te le dan de todos? Vale, de todos No la es como la Es como la Obje de la La acción de salir de Tuve problemas Sin 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 Tuve problemas Tuve problemas de Caja de cambio, perdón Un 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 Tuve un Ay Vale, pendola Ya Ya no los alcance Sabes que tuve pequeños problemas con la caja de cambios Perdí toda, toda la velocidad Dale, dale, adelantame Es el diamante Parca, ¿cómo corre esta mano? Debe ser recuperándolo Sigue, pero ya como aban esta gente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Apenas vamos a 120 Ya llegaron a Stoker, ¿no? ¿De dónde es que es? No Ah, ok, esto eres tú, guys Ay mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Primer volcado, primer volcado, primer volcado No, no, no ¿Dónde vamos? ¡Hue puta! El golpe La segunda, hablamos a la derecha Stoker Hecho, voy por tu izquierda Un saludo Hablando deவos Un saludo Un saludo Buenas noches Buenas Tiempo ¿Puedo salir? Si hay tiempo, si, 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 como no Se me arreglo de Steam, no se como, pero se me arreglo Podría decir que si, porque me chequeé el correo a ver si Steam me respondió el ticket Pero no, no, no me respondió nada, como que a mí se se arregló por su bola Hicieron una actualización de Steam ayer ¿Qué fue? Ah, entonces habrá sido eso Bien o qué, busqué, busqué carga para Praha Eh, marica, no es que soy un convoy con la empresa, homebo Suerte, suerte, suerte con la empresa Sergio está amasando pan, querido Perdón, perdón Ah, Sergio, acá estamos en invierno, te puede decir, Darwin Estamos con el tecito y la biogrip, abajo el brazo Marcianita, ese, de la cera Ah, es que habla, no se de que habla No se de que habla ¿Qué pasa? Oh, Darwin, querido ¿Está bien? Ya, Braham ¿Vinio? Ah, nosotros vamos hacia arriba, hacia arriba En unido ¿Todo tranquilo, Darwin? Sí, todo tranquilo, tranquilos ¿Mira el otro? Es que no, 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 no me voy a cargar los canales Por favor Así que, ¿tú te voy a cargar por aquí? Por ahí en unido A ver si tengo... ¿Hacia dónde podemos ir ahorita? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? ¿Hacia en qué? Sí, vamos para arriba Ah, te tengo una para... ¡Clymont! ¿Tendría que ir a una estímula? Sí Sí Está muy listo ¡Ah! Una pregunta Hugo, ¿haces? No No Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? Pato Ya, Mac, mirá que voy a ir yo en el combo La última vez que pasamos por esa zona Pasaste bien, sobreviviste Yo no voy a permitir que te pase nada, digamos ¡Ay! ¡Franfur! ¡Franfur, quemad! ¡Sí! ¡Ay! No, no ¡No, no se... Le voy a pegar un roscazo a cada uno que sea mal pensado Eh... Tengo, tengo una... Tengo para London Sí, cójala, cójala Te fue para London, Christian, hijo de pucha No griten que raro uso mazoquita llama mazoquita que raro pero llama yo tengo una para ya te digo yo tengo para para el janel mi casa mi casa mi casa tengo para london pero no se si es la que esta mas cercana me pongo que es la que esta bolvada cuanto tiempo tengo para prepararme y entrar? 5 minu Set por ese minun ok 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 te llega el bro? No me da ni tiempo ni carga de camión Ahí entro Acómodo 1, 2, 3, 4 Carra de De carga Soy 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 Me elejo para cualquier lado, no tengo para esa zona igual Cancelo y retomo en Calais igual ¿Para qué en Calais? Vamos a esperar, nos vamos a demorar por lo menos 1 hora o 2 en llegar a Calais Bueno Me pueden extender el tiempo de entrada porque tengo que preparar G27 Son 2 minutos de G27 y de G27 ya estoy dentro Ponlo, 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 ponen G27 y es Afronto al mate Y a lo mate Ah no que no wey Sí, Darwin parque horrible Darwin Gracias Tengo tanto lag que no puedo estacionar Darwin Dime ¿Tenés la bizcocha ahí? Sí No está un poco serio Lo estoy fabricando en este momento No le dije hacerle un juicio Vamos a la calle y así, ahí te hago el juicio Miráte que cosa rara ¿Qué tal? ¿Cómo te veo? Uno que es abogado, si quesa ser guapo, que no se que, tirando patadas para todos lados Y yo digo, vos loco tenés un problema Hace tres días que está viniendo y está tirando patadas para todos lados No, 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 que ustedes tienen que estar muertos Ah, ¿sabes qué? Más para afuera Y ya se te va toda la pivada Y uno me decía, no, que hay mayoridad, que no le pasan a eso ¿Cómo que? No, le voy a empujar Yo sé que voy en canas por abuso de no sé, de querer ir Bueno, que tenga 60 años, fruta 1 Brunsky tiene, va a ser presado, Brunsky queda la resa Se me viene con cosas raras Me metió tanto el dedo, ya sabes a dónde darme Superó el loco, ¿no? Bueno, vamos afuera, vamos a durar Está ahí, el loco nos vamos a pasar por ahí Aló, aló, aló ¿Sabés por qué se calentó Darwin? Porque me quedé un poco tocado de lo que vos me contaste Ahí estoy entrando en la MP Y le dije, usted está ganando un sueldo de casi seis mil dólares Cinco, casi cuatro mil dólares por mes Y se queja, parece una... Quejándose Y no labura Que deja para uno que tiene que pasar seis, siete, ocho horas O doce horas Estoy un poco por ese tema, papi Hoy estoy entrando en la estructura A mí me viene con cosas raras Uno de mis compañeros dice Si la persona que venga te partura por medio Apedrada o como se diga Sí Vamos un poco a acá voy a traerme uno de los brospetes yo voy patrón, yo voy que se te vuelve que bueno, quien te manda a manejar con la gasa no, otra vez ahora si o entras o te sales no, no, no no se me cayó el internet te lo tienes puesto mierda se desconecta el muero tal a ver señora, quien fue el asqueroso olvido le hice porque no me aguanté la verdad y me hicieron el apareamiento de Daniel ahora baniao no por el culo no por el culo no por el culo no va a ser no, no pero yo me refiero que que puede por la nariz también hay método por eso no la he practicado pues hasta ahora hago un video tutorial porque yo lerdo no se un video tutorial la rompió la rompió espérame, espérame vamonos no 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 franford ok perdón 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 ah bueno saben que no que salgamos todos al tiempo y verás jajajaja mira lo que este cambio bueno bueno med frankfurt luisburg 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 ¿como es la ruta? ¿como es la ruta? ¿como es la ruta? ¿yo no? pues la verdad es que ¿te viste el video que yo subía? defendiendo la hora pues el servidor está vacío ¿no? con las mien más de mil personas mets Perra, suave, suave Mets, Frankfurt Ligue, espera dos segundos Luis, no me acuerdo ¿Dónde está? Vale, listo Luis Burkalaes ¿Pero vamos a pasar por la ruta del baneo o no? Sí Igual somos un reporte Igual hay un reporte Y dice que no se anima a pasar por ahí Sí, somos un texto Llama, llama, que es la ruta A ver Espera, London Espera, espera, espera London Carlisle, ¿dónde queda Carlisle? Ah, yo descargo de Newcastle Yo voy para Newcastle Depende que voy al año Yo voy para Newcastle Newcastle Yo voy para Newcastle Moshe va Marquet Newcastle Newcastle 2 Bueno, cuando quiera Yo Daniel Bueno, se jodió ¿Vale a tomar tiempo? Tan lindo sus consejos Y mire, ahí van para todos pasar un botón Pero mire el Checho, vea, ve que estoy saliendo y... Lámpara Para todos los que van a traer Jajaja ¿Ah? ¡Ey! Sáquate, salgan, salgan Tiene gente que está más adelante Entonces vamos a... Vamos a probar Vamos a la araña Vuelvo Tiene 그녀 Hство Do you knowавa & Kleyber? Mañola Kleyber Si Si, Maddie Dígale, no puede pasarse que esta en el jajaja que pendejo el lag lo empujo el lag jajaja señores por el segundo rulo a la derecha bueno el rulo y un freno ahi al revistar o ahi ey se vale sobrepasar el marido pues igual avisen igual se van a sobrepasar puedes avisen lo que paso fue que el se abrió entonces yo me abri por detras por que no invente no invente pato usted es la prueba clapa avise baja 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 porque lo vi por el retrovisor si no me levanta este sapo jajaja ay me cerro reparten al 538 de hecho no 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 pero no me hice nada no me alcanza a hacer nada tranquilos para el salario yo le iba a jalar MJ6 para tomar secundaria yo le iba a jalar MJ6 entonces nice Ahmed ahí está rudo puys… chuUCU chicanos ¡RUDO! jajajajaja a la derecha señores joder es por dar alto Si yo giro aca a la derecha me estrelló contra la valla No, hombre, era como barraco ¿Quién fue el que se estrelló ahí? Ah, el Darwin El Darwin, vení, vení Oscar, adelante Ah, no le digo, papi, ahí quedó Quedó estallado ahí por... Pues simplemente no enfrente O le empada por... Aerecho Pásame, pásame Ah, pero yo acabo y yo Se lo ve Lo chocan a él y... Se les quitan con otro Ojo, checho, que ahí voy Ah, no, no, no Si, si, ahí voy, checho Hola, Santi Ay, dale Gracias Aquí a la derecha, Darwin, derecha Dime Checho Si Diga Cualquier cablecito o algo Eh, faltan compañeros, por lo que veo Checho Es común, oficial Si No, que falta Checho Checho Oiga, y por el otro lado Lo mismo ni va a dar algo de bueno Tienen que coger el rulo por la derecha Avisen si viene cualquier man por ahí Porque yo voy y es al tapete Cuando me encuentres Alguien par se lo mando a la luna Ágale que eso está solo Te está esperado Bueno, buena ruta, estoy abajo Hola gorda Bueno Santi Todo bien Santi Orina y se acuesta Si se puede andar a 150 Si la velocidad Yo no Rebásame 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 Tiempo aquí Yo hubo lag y me tuve que frenar Bueno voy a 134 En la curva Espero no voltearme ni nada El Kaplo ahí metido ¿Qué hace el Kaplo? Me pasa al darme Vea Avisen si en el game de frente por favor Néstor Hasta ahora nadie Muchas gracias No body Me tengo que poner en el espejo Oh Checho Lo voy a pasar Checho Molly ¿Va a pasar o no? Ah no es David Molly Perdón Uy Uy Ay 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 Uy 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 ay ay ¿Qué te pasó con el canal? Uy ay 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 Uy ay ay Ya se volteé Ya se volteé Ya 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 Listo Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien La pared que te rebasasó Cuidado Cuidado I Y Y ¡Ay! ¡Hijo de sus madres! ¡Frena! 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 ¡Los que vienen atrás, frenen! ¡Frenen! 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 ¡Kapla! ¡Sigo! ¡Sigo! A ver, no me dejan atrás. Ya voy. Van a morir todos. Después del túnel sigo derecho. Sí, señor. Y después a la derecha. Listo. No, la iré a controlar bien el carro. Es que yo me contraí, ¿no? Siguieron derecho, ¿qué, Daniel? Después del túnel vas a ver a Strasbourg, pasas a Strasbourg y doblas a la derecha. Sí, y ahí sigo derecho. Sí, y ahí sigo recto con el tiempo. Listo. Oiga, pero qué man tan, tan, tan volador, parce. Pa' que vean. Uy, marica, mosca atrás. Uy, se la cago de Carlitos, parce. Me dejó temblando, weón. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Vamos a ver un pedaje más adelante. No, 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 no me voy a ir pasar, no me voy a ir pasar, no me voy a ir pasar, no me voy a ir pasar de aquí. Me parece que Klapa se lo está tragando el asfalto, mirá. Marica me está trablando ese huevo. Le está dando un besito. Te está tragando. Te está tragando, boludo. Me voy subiendo otra vez a científico. ¡Alto, alto, 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 alto! Alcune él. El único lugar donde nos recomendamos pasar y si ya... Para los que vienen pisados, cuidado que... Peaje. Cuidado, bajen la velocidad. Seguen, siguen, 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 se los alcanzan Seguro Si se llegue Vale Vale, que yo quede aca donde pare Entonces Se quedan de paro Quedo de paro Una gasolinera No se puede whatsappear mientras se conduce Tu se auricular Estoy llegando al pedazo donde me estrellé Ojalá no me vuelva a estrellar Pero darle falta Vamos a marear Vamos a marear el que va adelante No hay quien sera Joder macho Que trompadas se dieron al lado mio Yo lo he pasado Que cagazo, Medina Reconsciencia Ojalá Pare cuando va todo Se van a conseguir un peaje más adelante, el segundo Yo ya doy el peaje Daniel, una pregunta, después del túnel, ¿qué es lo que decides? ¿para dónde toca coger? A la derecha, después de los puentes, en los puentes a la derecha Ah, ok, no con el rulo, no con el rulo, sino a la derecha Ajá, sí Sí, después de los puentes a la derecha, ¿no? Después de los puentes a la derecha, sí Encontrarás dos peajes, creo Vamos adelante Dos bombas próximamente pasan ya al primer peaje El grupo grande viene pasando al primer peaje Creo que yo ya me perdí Están quedados, están quedados ¿Cómo andes? Nada más el camión, hijo No Bueno, ahí me encontré gente por aquí Sí, hay varios Sí, eso, a ver Quienes decir que va adelante, yo no veo un culo Ok, más adelante Ah, el diálogo En el segundo peaje van a encontrar dos rulos Toman el segundo para que entren a la ciudad de Messi Carleto, no, no, no Carleto, no, 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 no Carleto, no, 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 no Carleto, está quieto en medio de la vía No, no me dejamos comer la ciudad de Messi No, no me dejamos comer la ciudad de Messi Dale, comander, dale Me repiten las instrucciones después del segundo peaje Hay cuatro dos rulos Coge por, toma el segundo para entrar a la ciudad Sí, por eso. Gracias. Por esta vez lo perdonamos. Pero solo por esta. Ah, el peaje se coge subiendo. ¿Para antes que vamos? ¿Derecho? Ay, no sé. Hola a Metz. ¡Hola, barico! Ah, no. Derecho, derecho. Sí, sí, sí. No, sí, es que me estaba marcado otra vez. Ay, perdón. Tengo muchas gracias. ¿Dónde se fueron todos ahora? Tienen que entrar a Metz y ya, marquen Metz y ya. Por favor. ¡Ah, Metz! Yo estoy en Transburgo porque iban entrando unos cuantos. Creo que es el Dabitmonio que va adelante o el Loli por este que quiere. ¿Qué onda, Sergio? Sí, estoy por ahí atrás tirado mareca. Ah, creo que sí es el Dabitmon. Ah, no, entonces debe ser Dabitmon. Que yo ahora dejo no estoy viendo. Dabitmon, igual. Pero ya pasaste el segundo P. Sí, ya. Daniel, toma tu lugar. Ahí está en el tag. Dale, para Cobra, gracias. Después del segundo P. ¿De la derecha o la izquierda? No, derecho, derecho. Siga derecho. Y luego va a encontrar un puente. En el puente o el segundo rulo para entrar a Metz. Sí, para no coger el y pagar peaje. Sí, entiendo. Siga, siga los eletrolitos. Sí, sí, sí. Los eletrolitos llegan. También. ¡Mierda! Es el que agarré. No, no, ya llegamos a Metz. No, ya llegamos a Metz. Nos vamos a ir directamente para... Pará, pará, pará que estoy lejos de Metz. Joder, macho. Pensé que estaban entrando ahí, en Estrambulgo. Ah, cállate, cállate. Yo ya es más a Atlante, yo la acabo de pasar a ustedes. Ah, ya, ya. Y quién es? Vá a bojón Rich. Sígueme. Voy, voy, voy. Bueno, pero no me toque bocina Darwin. Tirame una Linga, mejor dicho. en el segundo peaje se encuentra un puente, un monton de puentes, coge el segundo rulo ahí ya, y luego pasa al segundo rulo, coge a la derecha, para llegar a los letreritos más fácil seguir los letreritos, si los vean, estoy jugando en alto viejo, entonces denme poco bueno señor voy a decir algo en el último, pero en ña, siguiendo espera que hay un montón de chinos en esta vaina en esta y en el resto de esos bichos van a dominar el mundo oye si, es hecha en agua ahí esta de monedas la tuve como de rata no mentiras, pero si hay muchos, en todos los juegos hay demasiados chinos no porque hay muchos chinos en el mundo en ese juego de que? si, ya estaba amaneciendo ese juego de monedas uy, esos todos son chinos si? de cual? el de dar bala claro el de dar bala para cual? el de lejos el Reybook 6 el 1? re investigation si? no, no no el raging storm eso perdón, el raybook 6 ah, en el el... racing storm 2, no? hay que? hay que hueva fui, cogí por donde la era tengo para... ¿Oldi? No, era en la otra, no es que no metimos mi encima Imagino que pasamos por Calais, ¿no? Tengo un coño, tengo para Ham De la botella Espérate, no, toca buscar un... Un retorno, marica Marica, no, es que no me percatee la parte derecha, marica Bueno, tengo para Rocker también, ¿sirve? Si Luego Henry, que van dos por la mitad de la carrera No tengo nada para reno Y van dos carritos de co... Pero Dormy, vamos por carriles separados Si, te da razón Segundo rulo, segundo rulo Bate del medio, chingale, mierda En la madre, ya me golpeé Debe encontrar el retorno Ahí está en el mix No es que me haya perdido, es que me metí por donde no era Yo si me confundí a un buen, pero ya también voy para allá Pero creo que sí que para el mix No es que me gusta 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 Es el ofrecer feliz, hombre Ay, es una llueva completa Que mierda me devuelvo por ahí Yo aves entraba a mix Yo no tengo compradas 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 Aquí hay uno de D, B, D, A De la pintura De la pintura ¿Dónde está? Hay una pintura que nosotros, ¿quién? D, B, D, A Es como un gris Es como un gris Me guardo en blanco, es que no hay gris Tienes que girar por el núcle o no me van a dar ¡Ay, ya, ahora va a decir! Es el mix Escucho, hombre Vamos, vamos, vamos ¿Y estos otros en contra? No, Darby, no, no No, agarré la paralela Sigo por la otra y voy Esa junta bien, pero... Apaga un poquito, porque estos otros me vienen pasando ¿Quién se pegó? En fin En fin ¿Quién fue que chucó? Ni idea Yo le dije Ay, Maricaz, es buscar Abre, ahí sí que era para Mets Tap, la game no fue Ya Me la bajaron Parecía UUY ¡User left your channel! ¡Mira este chino de mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Reporte! ¡Reporte! ¡145! ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡145! ¿Qué le colocamos a ese? ¿Qué le colocamos? ¡Faming, hijo de puta! ¡145! ¡No! ¡No! ¡Están como peladitos! ¡Porque manejan a lo loco! ¡Manejan de al culo! ¡No! 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 ¿Qué es? Son sonidos del alma Sonidos del alma sonidos del alma Vienes de muy adentro wey La oficina no Eso si que es un arma de mierda Literal Me voy entrando que ese me caí de manca Wey parce mira esa oficina esta vacía parce Vuelto mi cheve No hay nadie en esa oficina wey La desocuparon Bueno ya vengo Turco hijo de puta y la recucha de tu hermana ¿Alguien esta grabando? Estaba grabando pero acabo de quitar la transmisión El turco este mira lo que va a hacer Foto 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 Que numero es? Pero que pedazo de turco Ojalá que Nisi llegaba a poco ¿Que numero es? Es el camion amarillo ese turco no se que nombre tenia El mismo 145 El mismo 145 Creo que si Logistic No No pude ver lo unico que se que se me vino encima Logistic esta detras de usted No pude Solo aqui Puto Santi Perez Es el mismo que choco a Daniel Hay papo de usted Viene de nuevo 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 No Lo estoy grabando Alguien lo esta grabando No 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 A ver ya ya estoy grabando Lo estoy grabando No se de que trata El turco ese El turco ese me esta jugando la vida dos veces Dos veces me esta jugando la vida El turco ese Ahí viene El turco ese No es chino Es turco, mire la bandera, no es chino. Álvaro, ¿qué hice por ahí? Ahí se va a volver, se va a volver. Ahí está, ahí está. Ah, se fue. Se fue, se fue. Sí, lo estoy siguiendo con la cámara serie. Lo levantó con otro. No, no, no. Ahí vienen, ahí vienen. Pero por ahí hay otro, pero por ahí hay otro de la misma empresa. ¿Dónde están? Ah, me lo ve ahí. No, aquí está, aquí está. ¿Al 1015 o cuál? Me lo ve ahí salió, ahí salió, vea lo viste. 145. Ahí salió de la, de la, vea lo ve. Miren, miren, miren. ¿Dónde? Ah, no lo ve. Ahí están, ahí dos, ahí dos. Sí, hay dos. Están, ahí bien tron, miren. Estoy haciendo seguimiento con la cámara. ¿Tú estás bien? Sí, sí, yo también. Se estrellaron. Mira, mira, mira. Se estrelló el otro. Se estrelló el propio compañero. ¿Dónde están? Mets. Mets. Reportemos de vuelta a todos. La estrelló. Tome. ¿Dónde están? ¿Están en Mets? ¿Por dónde van? En Mets. Mets, agrupados, Mets, Mets. Ok, va para allá otra vez. ¿Cuál? ¿Qué número? 145. El mismo pollo. ¿Y el otro qué número es? 10, 15. 10, 15. 10, 15. 10, 15. Bueno, esto lo tengo grabado, pero pues... No está haciendo nada. Ay, güey, ay, güey. Igual no va a hacer nada. Ese turco me jodió dos veces, boludo. Qué turco, hijo de la madre. Ojalá que el ese de su casa se le cargue. Listo, quedó grabado, mija. Estaba andando en contra de ahorita y acá. Sí, por eso, hoy lo estoy grabando. Ahí viene el de vuelta. ¡Mira, mira! Aquí, esperamos. No, no. No, vale. ¡Ah, esperen ese momento yo creo que la acabo de embarrar! Eh, cuál es la gente que va? Ay, lo que dije... Frankuh. Frankuh, bueno. Eh, mierda. A ver, Frankuh, ¿no? ¿Cuál es el ventilador? ¿Qué es el ventilador? Estas llantas, en ruedas... el micro, el micro, el micro el micro, el micrófono SAURO, tu micro micrófono SAURO no, 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 no ya, ahorita el micrófono ya, ya ¿LEDY siempre va a entrar o qué? Es amanecer, pero no es que salgamos, va la madre que sí Esperen que me secuestraron el juego y ahora me están mostrando el video Yo estoy grabando Yo también ¿No le dijeron que estaban? ¡Mets! ¡Mets! Eh, Frankfurt, ¿no? Ah, Frankfurt Vamos a Frankfurt Sí, como acá ¿Y por dónde nos vamos a ir? ¿Nos vamos a devolver o qué? ¿Por abajo o por arriba? Sí, un tramo Por eso, nos devolvemos otra vez por la torre esta, por los dos peajes y llegamos a Frankfurt Ajá Por la secundaria, ¿no? Ok Eh, pasamos por debajo, a ver, que es Magne Por Magne Por Magne Sí Ok ¿Ya están saliendo? No 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 Bueno, entonces el que vaya para Frankfurt, que guía No se ve Ya David se hizo la punta Ah, grabadito, piro, lo grabé, que le tiró a un tal Y ahora va a pagar para el taller Vale 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 Esperepereperepere Yo voy Está acá en el taller Vale, que si graba anda ahí en la salida por si las noces Guardé que va saliendo, guardé que va saliendo la amarilla Háganle ya, Magne Espere, viene, viene Salga, ahí, Magne Salga Oque viene la otra prueba de raka, espera que viene la otra prueba de raka, el poder estar fuego Oye, onda ¿Ya? No, no, no No, no, no Leiber, ¿qué estás haciendo? Mirá como lo de Jalón Espere, espere Me tengo que reconectar Me voy a ir despacito Como dice la canción Despacito Ya basta, cuando saca un poquito Por favor Cuidado Daniel que está detrás tuyo Va por ti Daniel Turku Dígale Isis Se van corriendo Ojo que va a salir, ojo que está saliendo Sechus está saliendo, cuidado Sergio No, 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 no Hasta ahí 89 No No, no están jugando el combo Ay vos, que bravenza Cuidado Daniel Cuidado Daniel Vos lo mismo le decía a Mario Qué descarado Qué descarado, ¿no? Sí, muy descarado el cabrón Qué descarado el cabrón Dice que no te entiende, boludo Hablale en español Dice que no te entiende, boludo Es que ya hay que traduzcan Traductor Traductor Uy, no Uy, no Yo sé que no me entiende Pero igual estoy grabando Tiene Con L, Google, Translate Y ya está Que traduzcan Más o menos Sí, yo que sí Ay, ay, ay ¿Qué haces? Uy, uy, uy ¿Viene detrás de mí o es que? ¿Qué? No, no, viene detrás de mí Ya lo siento Como un fantasma, güero Jajaja Uy, no lo va a ver, pero voy yo Oh, 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 oh Ah, ok, uno se le pasa a la izquierda, Daniel Tiene uno por la izquierda Uy, qué verra acá Qué rulo tan, tan trepado, parce Uh Qué va a ser trillen con el rulo Jajaja El rulo no los quiere hoy Estoy limpando para el micrófono No sé yo Que estoy silbando ahí El pajarito, pues Jaja Le metió el espíritu del pajarito Coño Y, pues, le pegaron a la derecha A la derecha Derecha, 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 derecha Sí Epa ¿Derecha Shri T Que tengo y me banean esa a mi Por cochino Después del primer pedazo Oigan como se ponen Las palabras esas En colores antes del Tienen que hacer un curso En el SENA Un curso intensivo jajaja no es tan divertido el juego tres kill en las configuraciones en las configuraciones de.... el mp Eeeh palarepa ay 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 coño a la derecha señores a la derecha después del viaje a la derecha después del viaje a la derecha Luego me dices bien cómo hacer que los carriles no dejan. Buen señor. Viene una de frente. Pile de puro. Que si, Ecuador. Bua tarde, bua tarde. Ay, que, 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 ¿cómo? Uy, si. Bro, estoy transmitiendo y no estoy engoliendo. Se va a pasar, Carlito, a parte izquierda. ¿Será que con, con...? O sea, aquí lo voy a buscar, amigos, ese se la gano, parce. Ay, este, ay, me metí por teneres. Ay, que mierda. Ya ven, no se gana only. Salto. Se le volvió a decir, pero no hacen caso. No. Qué rico 100 mengas para poder transmitir. Tranquilo, ¿sí o qué? Ay, María, pues. Y en 4K, hijo de puta. Lo siento, Darwin. Ya le pagó ese rayón. Se volvió ahora, eh. Y está todo parado por el viaje. Sí. Ay, qué triste esa tele que se le funcionaba. No, no rebaste todo, ¿qué le pasa? No, solo venía a buscar al diablo. Voy a pasar a Álvaro y a Heidrich, porque ahí lo ven entre los dos. Ah, no, pero... A Carlitos también. Perdón, perdón. Ahí le viene un... Adelátenme, adelátenme. Adelátenme, adelátenme. Eh, only Presti, si te permiso. Sí, yo sé. ¿Qué acabo de decir? Eh, eh, frutilla, frutilla. Tengan cuidado que vamos en contra. Vale, pasate, pasate, only. Ahí va. Viene uno en contra, viene uno en contra. Es complicado, es complicado que... Coger velocidad con este carro así. En cambio en H. Le falta ver más bugs. ¿Quién va adelante? ¿La hay muñe? Yo, Sergio, se quedó. Sí, Sergio. Luces. Ah, ok. No, pero es que pensé que iba al diablo, entonces le iba a dejar pasar. Pero... No, era el único güey que no llevaba luz. Pues ya empieza a acelerar, a ver si les alcanza. Hay una buñe. Sí, Sergio. No. Eh, cobra. Cobra. Eh, se estén adelantando acá. Cuando terminé en la delgada, a la derecha. Cuando terminé en la delgada, a la vez. Eh, ¿cómo? A la vez. Se adelantan acá, ¿eh? A la vez. Pero con precaución, ¿no? No. No. Eh. El cobrita no avisó. Un convoy de locura. Ojo. Uy, este man, qué pana. Ya, Mac, voy a bajar a darle que ya aquí toca girar la derecha. Se le damos acá a la derecha. Bueno, entonces... Entonces, si no hay convoy oficial, ¿o puedo tomar la boca? Eh... Eh... ¡Órale, chica! ¡Cache! Muy oficial. Se le da. Suave, suave. Eh, entre a tanquear, entre... Entre a tanquear. Entre a tanquear. Mucho tequila con limón. Solo. ¿Para qué limón y sal? Solo al tequila. Para que sea hombre. Sí. Jajajaja. Ay, hombre. Cuidado a este marito. Como el eje. Eso es que tequila. Por eso, imagínate. ¿Dime? Me lo tomé malito. Sí, imagínate por qué. Yo le puedo decir que me tomaste el agua de los floreiros. Uno en contra. Uno en contra. Cuidado que va un... Un... Un ruso. Yo no sé. Uno en contra. Un ruso. Y va uno ruso adelantando. Cuidado. Creo que es ruso. Ay, ay, ay. Se ve los lags el que tiene. Ándele. Y se le dice. Mucho ruso. Y con un lag. Pero no creo que quede peor que el de... Vamos a parar, Daniel. Eso sí es peor. Se quedó ahí parado. Quieto, como nada. Ahí vienen. Vienen ya. Me tiré la pata. Ya los vi. Metes la pata aquí. No. No, el David Muni. Que le metieron la pata ahí. Que ya los vi. Ahí viene el Néstor. A toda... No vayan a frenar que yo voy siempre. Me recalentaron a ver. Vale, Néstor. Ale, pase, pase, mijo. Pase. Uy, marip... No. Cuidado. 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 Busca, André. Busca, André. Busca, André. El que viene pasa, el que no sé qué es el que viene tras mí. Dale, Dani. Dale, Dani. Dale, Dani. Dale, Dani, pase. Aquí, ojo, que está a la izquierda. Próximo a la izquierda. No, no, no. Me tranqui con el macho. Me muerto. Me muerto. Métete, métete. Izquierda, izquierda. Me metieron ahí a Chacho y... Pusimos que frena. Métete, André. Métete. Están chocados en toda la mitad. Sí, hijo de puta que es. Ja. Estás preciosuda, vea. ¿Qué pasó acá? Cuidado que ahí viene, ahí viene... Ahí viene uno atrás. Cuidado a Néstor que viene. Cuidado a Néstor que viene. Cuidado a Néstor que viene acá. Métase, Néstor. Métase. Y no era para la derecha. No, viene uno. Adelante. Era para la derecha, ¿no? Uy. Adela, ¿con qué te estrellaste tú? ¿Solo o te estrofieron? Dale, güey. Te estrofieron. Ah, ok. ¿Ella en ese cruce era derecha o izquierda? Ah, le apareció la... Le apareció la madre monte. Le apareció la madre monte. De hecho, no se vio para la otra. Cuatro. Dale, ¿qué le pasó? ¿Estás comiendo pasto o qué? A la derecha, para la derecha, muchachos. Se apagó el camión y lo quiere arrancar. Dale, yo creo que tengo que parar un poquito. ¿Dónde puedas parar con eso más? Yo me quedé atrás. No estoy en la... ¿Dónde se va? Más adelante. Más adelante. No cagamos. Más adelante. No cagamos. Dale, Christian. Dale, Christian. Dale, dale, dale. Ah, más. ¿Dónde vas? Por ahí donde puedas parar, dude. Ey, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago con ese video? ¿Qué hago con él? ¿Cuál video? ¿Qué pasó con él? El video del loco que estaba sellando a todo el mundo. Ah, pasamelo o... Subalo. Subalo a YouTube. Más sencillo. ¿A YouTube? Sí o donde quiera. O Twitch o... Ah, YouTube. O Xvideos. O Xvideos. Donde quiera subirlos, dude. Ay, usted está chiquito y con Xvideos, bebo. Está muy chiquito para eso. Ay, Mario. Ay, Mario. Ay, Catrejo, puto. Ay, Catrejo, puto. Ay, Catrejo, puto. Sergio, su mamá dijo que este no... Ay, ya, ya los vio todos. Ay, mire quién no habla, mire quién no habla, de él. Mira quién no habla. Pilo, que viene para ahí. Pilo, 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 frenen, frenen. Como Ender cobra, como Ender. Tres que viene detrás. Enrich. Enlip. Ay, voy, voy. Presti viene de qué? ¿Quién va adelante? No. Carlos, estamos parqueando más adelante. Igual Commander, estamos parqueando más adelante. Cuidado que va uno, va uno, va uno. Va uno, muchachos. No, ahora no. Que viene pasada noche hecho en el repecho. Ah. Cuidado que la vuelta es a la izquierda. Y ahí venía. Hijo a tu. Sí, madre, ya voy. Porque te falta. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Mañana lo llevábamos, madre. Nos levantamos temprano y lo llevábamos. ¿La liciona? Sí, la cadera, hombre. No, man. Bueno, madre. ¿Dónde es, ma, en el taller? Son las parqueadas. Ay, no, esto está como una loca este camión, padre. Sí. ¿Dónde están, muchachos? Mmm. Estamos parqueados sobre la... ¿Sobre la cinco? Sí, sobre la cinco. Casi llegando a Majey. Llegando a Majey. Yo estoy dentro de Majey. Pues salí, salí y nos encontraste. Entonces estamos un poquito más atrás del retorno así. Siguieron derecho. Allá se pegaron. ¿Pero para qué entraron aquí a Majey? No entramos, no entramos. No, no entraron. Yo pensé que ellos habían entrado a Majey. Ah, yo también y entré. Yo entré detrás de alguien. Ah, yo también. Ah, vámonos de revés. Entramos todos, Majey. Entramos todos a Majey. ¿Dónde va? Te calmo más adelante porque entraron todos. Pues hagamos todos. Es más fácil nosotros darle F7 que ellos venir a esta parte. Sí, de raza. Y después demos nosotros F7. Nos vemos todos en un taller y nos vamos y ya. Pero no nos devolvamos porque es que si nos quedamos en un taller pues... Todos empecéjate. Sí, Majey. Bueno, vamos para Majey. Toma tu lag para todos los que están ahí. Ay, puta madre. Pero vayamos saliendo, ¿no? Sí, ya vayan saliendo, pues con cuidado, pero vayan saliendo. Ay, mierda. No sean como él porque perdemos tiempo. Vamos, Cristian. Que el Tair toca coger por acá a la izquierda. Bro, ¿dónde están? ¿Dónde están? En el taller de Majey. Espérenme, espérenme que me pierdo, wey. Ah, en el taller. Sí. Pero ya vamos a salir. Y una vez arreglo este cheche que está todo escuajado. Vamos a parquearme la salida, Majey. Esperemos entonces. Aquí adelante hay más gente. Sí. Voy a parar en la próxima gasolinera. Ey, pero voy a subir ese video sin editar ni nada. Pues subirlo sin editar. Sí, pues. Dormido, marica. Jair es el que está. Más vale prevenir que lamentar. Ay, qué poco creyente. Qué poeta. Qué necesario lo poeta. Qué necesario lo poeta. Ando inspirado, eh. Perdón, perdón, perdón. No, no. Uy, 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 uy. Ya me quedo. Yo estoy, yo estoy quedado, padre. Porque estoy caí y sigo derecho contra la de aquí. Ahí, igual putas aquí de Honduras. Derecho en el rulo, sí. Marqué ruta Y le marca a mí Paisa Ah, Paisa Oye Paisa, oye Oye Paisa Oye, oye, oye ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pucho? ¿Te duermas? Dale, dale Dale, dale Mira, buena ruta Cuando termine, cuando termine, güey Cuando termine Dale, todo bien, la buena Ahí voy, calmado Igual, mijo He portado bien Toma toda la sopa Para que te pase el Chicho Y el Darni ¿Y el Darni? ¿No? ¿Están callados? Se lo caí el pinche perro ¿Y el Darny? Aquí va conmigo Darny va adelante ¿Estamos callados? ¿Qué pasa? Concentrado Concentrado Ahí voy Ahí voy y tal güey Voy por puta multa Hay que poner multa Derecho 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 en donde Ya 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 Uy Vamos a entrar franco o algo Si hay que entrar a franco porque hay gente que arranca Por eso entramos Nosotros entramos a franco Si, si, si Entrar Perdón, dale, me voy a voltear No No Vamos a dejar un auto guardado Porque me van a meter para ir detrás de mi ¿Siguieron todos recto? Sí, está a franco Recto hasta franco ¿A la derecha? No, derecho No, derecho Hasta frankfurt O sea, te tengo que traer a frankfurt Frankkurt 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 Creo que es así Me pudrió Me pudrió Perdón Perdón Pará, 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 pará Está todo bien la risa Pero bobear de esta manera no Vi como se tiró fuego ahora Y ahora el que se me tiró de encima mío Espera, vamos arriba No alcanzo a frenar Pero no se trata Ya que está dentro de la ciudad Tienes que tener precaución No, porque tengo que estar siendo autocargado Autocargado y llegar con la carga Si el principio de daño no sirve nada Apenas estoy jugando con burro O estoy jugando con fijo Me he dado No sé La carga no... No importa en este campeonato Por eso No, pero... Os marcamos boberas Para llamar la atención de los administradores Y después estamos llorando Porque estamos baneados No sé cómo es la cosa A mí me da igual A cuenta de los demás Por eso Pero no perjudicar a los demás Pero no perjudicar a los demás Niños 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 No, venga tranquilo Como tiene que ser Y viene... Y además se ve rápido Ya terminó aquí Voy más de... Yo tengo 100% de daño en la carga ¿Qué? Yo no al niño caliente ¿Quién va adelante? Eso fue en un derby y ya está ¿Quién va adelante? ¿Daniel va adelante? Yo he tomado la filosofía Que con voy Uno no tiene que preocuparse tanto por la carga Más bien preocuparse con la carga Cuando usted vaya solamente Ya Sí, sí Sí, sí A ver... Hace un momento me estaba jodiendo un turco Dos veces me jodió Ahora que me joda una acá Ya está Ya es insólito A la cuarta que me joda Me retiran así nomás y ya está No te estreses, no te estreses No te estreses, no te estreses No te estreses No te estreses No te estreses Por fin llegó el día Por fin llegó el día Diga a esta gente Donde está Panay ¿Que andan? Un jedos voy a 150 y no los veo ya llegamos al taller Cristian si va para donde tienen que ir si se vuelve a revisar el mapa la verdad no se marica Cristian si yo te he hecho para los disburs de aquí si para disburs no yo voy como para la gama no veo disburs, ah ya lo vi, ah ya lo vi osea que hay que ir a disburs pues si ahorita estamos en frankfurt pero ahorita estamos en frankfurt si salgamos en 5 minutos no? para enamorarnos vale yo voy para disburs pues tiene falta para llegar en reach disburs ah ya gracias bueno por aquí es para allá me falta luego para llegar acá ok donde están? capla donde está? estamos en frankfurt 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 que van manés? que van manés? que van manés? ah no me alcanzas a llegar me meta en la pata así no 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 Si no nos quedamos aquí, tenemos... Dale, 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 Moli, dale, 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 sale Pero me pregunto, preguntito, esperate un momentito Déjame quito una cosa acá, porque si no me paso Listo ¿Cuál es el siguiente? Luis, Luis Luis Espérate, da mi mano y voy yo adelante, que el chico que tenga la rota No Ah, yo quiero esa ruta Esa ruta, ¿dónde está? Antes de llegar a Bigfoot No, Dios burcalaises, Dios burcalaises la ruta Epa, yo quiero esa ruta Vamos condenado Vamos saliendo, señores Vamos a la izquierda Quiero a eso, madre Ahí Oye, Dios Ay, me choqué Vale, señor Chichole Me sirve para leña, para los agos Listo, listo Listo, listo No hay forma, nunca Vos sos ruta de la muerte, vos sos ruta del baneo y... No, no, es el... No, ruta de la muerte es diferente No, 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 Peck Ruta de la muerte es diferente Ruta de la muerte en... decir, Peck es que es del baneo Que pase lo banean a usted y ya murió No, es que la ruta de la muerte es diferente Por los cubas No, no, yo sé, o sea, para uno entender por pocas palabras No me dañe el chiste, huevón, ah Pues ya, ya la cagaste, mijo, acéptalo Acéptalo si la cagó La cagó, la cagó, pana No, la cagó usted, man Usted, no me dañe el chiste, güey Este man vino, pana Muerte súbita Muerte súbita Muerte súbita para este man, por favor ¿Ah? ¿Ya no falta nadie? Dale, dale, dale Ahí está la pata Listo, velocidad Todo de frente Bueno, aquí para donde es que me marca... Ahí fue Ah, de Frankfurt ¿Hola? ¿Por dónde andan o qué? Vamos para Tudisburg Así he salido de Frankfurt ¿Es la ciudad más cerca? Sí Ah, ok Ahora dice, ¿saben qué? Mejor no ¿Qué? Ya llegué, ya llegué a Frankfurt Bueno, espéranos Listo No, hágale, dale Levan el carro Salieron para la derecha Salieron para la derecha Después de un lugar Sí Sí Todo a la derecha Por el rumbo de la derecha O sea, sin coger el rumbo, sino directamente por la derecha Y todo de frente ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando salgan del... ¿Quién? Eddie ¿La ruta del balneo cuál es? La... Duisburg Calais Tranquilo, yo estoy despacio Creo que se voltean en las curvas de la gasolinera Gracias, Soli, la verdad Esa es vola Señora, el micrófono, por favor El micrófono Pues sí Van camión Cierra la ventanilla, pues Así es donde está... Viento Ay no, ¿qué es eso? Cierto mensaje De que las luces deben estar en servidas Par... Parce Parce, yo veo esas letras rojas y me cago, huevón Creo que no me hizo el que me manda Creo que no me hizo el que me manda la huevona Le van a bajar el cumbo Y me salí corriendo, parce El miedo es cobarde, ¿sí o qué? Me traje un domingo a la... Me traje un domingo a la 1 de la tarde Por esa ruta del balneo Ay marica Esos son solo puros letreritos azules 10 de 2 días Que le iba a decir Algo está perdido o algo Es de frente todo Todo de frente Marica, si hay una curva también tengo de frente Ok Pues si quiere Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere Si quiere La pude a empezar Cap de luces por lo menos El que me está pasando A mi va a on-link Ah, Sergio Perdón 1.27 ¿A qué velocidad va? Yo voy a 150 Oh 168 ¿De cuánto es tu carga? Eh... Tiene el modificado del carro No 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 Te voy a ver volteado Vea 155 Con el bola Yo voy con Iveco Marcelo Prueba a México activa ¿Es al derecho o a la derecha? Derecho, todo derecho ¿Eso de los más ejes afecta algo en la velocidad o no? No, no creo ¡Eh! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Señores! ¡Ah! Tengo que esperarlos acá porque si no se pierden! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¿Qué versión se ocupa del juego? ¿No saben? ¿Cómo? ¿Qué versión se ocupa del juego? 1.27.1.4 creo que es ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! Tienen que coger... entre Dortmund y Duisburg tienen que cruzar a la izquierda Piense de los que están más atrás ya llegando Miren el mapa grande para que puedan visualizarnos ¡Ahí se pasó uno! Sí, sí ¡Hay uno que se pasó! Tienen que cogerlo por la derecha Sí, yo tengo un mapa mucho Yo voy ult No voy Ya me afuera creo ¡Ah! ¡Ah, maravito! ¡Fácil! ¿Para dónde va? ¡1.26! ¡1.26! ¡Ah, maravito! ¿Para dónde va? ¡1.26! A la derecha A la derecha Darwink Oh my god, Darwink Si, que no te haga que se vengo doblando. No, pues que lo ubique por ahí, no, que le iba a lavarlo. No, no. Ah, 1% de daño en la carga. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Lala, soy un francés. ¿Le pareció mío o escuché una voz de mujer? ¡Hola, Loli! Por favor, me dicen cuando vayan a frenar. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel to your channel. He destroyed it there. Where? Condemable. He destroyed it with the X. He also killed it. He killed it. What happened? Oh my god. Push. Push, what happened? It's like going on. I'm recording it. What happened? What happened? What happened? Pull, another one. For Daniel. Welcome to the shit. This is a good one. It's raining. No, it's hot. It's hot. It's hot. Daniel. What happened? You got me. I got you. You got me. I got you. You got me. I got you. You got me. Yes. Yes. I'll give you my charge. Come. Siguiente con nosotros Oiga, ya te chucaron ¡Pum! Divertantito tu segundo ¿Y dónde están quedando el ruido? Divertantito tu segundo Ah, pero me entraron al equipo Si Si me entré, ya entrego mi carga Si, si, si Ya Daniel, es que estoy grabando ¿Me ganas a la izquierda? ¿En qué servidor está Dani? Europa 2 Ya voy ma, ya casi termino Ya voy ma, ya casi termino Ya voy ma, ya casi termino Ya entré ¿Ya entraron al ruido? Si Quién sabe que estarán diciendo Daniel rápido ¿De qué cara es? No, se roto el ruido ¡Arigato! ¡Karegato! ¡Pum! ¿Karegato? ¡Ya debes! Y levantó otro, y levantó otro ¡Ay no! ¡Uy! Que huele, oiga Que huele, oiga Que huele, oiga Que huele, 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 huele Por favor, manejen bien que sigue grabando Manejen bien que sigue grabando Igual en la calle Igual en la calle no se puede adelantar Bueno, yo hubiera hecho la bala un rato ¡Listo! ¡Ole! ¡Va a enterrar! ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! Los miedos y sus cosas Oiga que emboja ya ¡Ay mali! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uha! ¡Uy! ¡Otro era los atins! ¡Ay! ¡Quedaron clavados! ¡Paz! ¡Listo! ¡Entonces! ¡Ruta de la mujer! ¡Yo quería que volara para... ¡Listo! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lo pudo mirar para abajo! ¡Jajaja! ¡Qué lo de! ¡Qué lo de! ¡Jajaja! ¡Qué lo de! Bueno! ¿Estamos listos o? ¿Estamos listos o? ¡Falta el... Eh... ¡Ey! 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 a la pelea, a la pelea, para la noche y las colores sacalas y hay que sacar a la pelea y voy a salir ahora ah bueno, el equipo para acá se puede mover la pelea medio ambiente fisica vamos a salir entonces No, 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 no... Oh, so. ¿Qué? ¿Qué les sonido? Perdón. Esto va a ser un aeronave de Ciudad del Turismo Y ahorita es la parte de la que va a estar por el aeronave que se tiene que subir Esto va a ser el aeronave pero... ¿Qué hubiera sido el barrio? De reventa, de reventa Darwin De reventa Darwin ¿Va a salir nuevamente la gasolina? De reventa porque Disney nunca va a salir Y hay gente todavía Cuidado Oliver Fernand ¿Hacia dónde pegaron? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda Y luego a la izquierda otra vez y luego a la izquierda otra vez ¿A la izquierda? Izquierda, izquierda e izquierda, así es Marica me da la vuelta manzana No Ay, estos veis aquí están bien buggeados Commander, Carlito, Checha ¿Vamos hacia Calais o qué? Lleguando Calais Por la ruta del Bane Calais, Calais, Calais Ah, pero cuál es la ruta del Bane Yo no sé cuál es Bueno, sí, ya verás Christian, estás atravesado ¿What? ¿Qué estás atravesado en la mitad de camino? Ayala por pata este Esperemos Esperemos Dale suave Dale suave ¿Está bien? Voy, voy con David Moni Eso va a ser como un sitio porque no tengo nada Bueno, voy saliendo eso y voy a poner un poquito de espacio para... Si, ya Suave Tuaave 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 ¡Darwin! ¡Darwin! ¡Que pago Darwin! Uy, quien se frenó ahí Bueno, llevo hasta Kalais, si es que no me banean y me voy a dormir, oh, regresó ahorita. Espérate Sergio, espérate Sergio, dale suavecito. Y por eso en los juegos del baneo. Tengo que ir por mi perro entonces. Hasta ahora casi no hay gente. Eso dices. Mira lo que tenemos acá. Miren, miren, miren este, vea. Ahí estorbando, wey. No le digo. Para que enrepecho, 22 toneladas y con el shift me cuesta arrancarlo. Pasando la gasolinera para donde es? Izquierda y luego izquierda otra vez. Izquierda, izquierda y derecha. Hasta el puente. Termino esta ruta y llama. Izquierda, izquierda y derecha. Te quieres abrílate un momento Sergio y esperemos a que todo el mundo llegue. No, 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 aquí veo a Darwin. A la izquierda otra vez? Aquí nos fuimos a abrillar. Sí, sí abrílate, abrílate un momento. No, 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 denle, denle, denle. Aquí veo a Darwin en el tabulador. ¿Quién más falta? ¿Quién es el ultimo? Yo. El Cescas. Ya todo el mundo está dentro de la ruta del paneo. No sé, hay alguien atrás de mí, pero no sé quién es. Aquí no está permitido adelantar. Así que tengan cuidado, no vayan a levantar acá. Sergio, métele chancleta. Ojo que viene uno en contra, uno en contra. Ajá, uno en contra, tengan cuidado. ¿Tangleta entonces? Vienen dos en contra, tres en contra, y subiendo. Señores, bendiciones, que no lo paneen. Ay, venga, eso, marica, que ya me asusté. Ya me asusté. Luce Paja, por favor. Luce Paja, por favor, no se me olvide. Tengan cuidado. Tengan cuidado con el tren, se los agradezco. Uy, sí. Ahora que el SAG-17 me está bloqueando. Ahora que el SAG-17 me está bloqueando. Tómanle fotos, güey, o algo. Te voy grabando, yo voy grabando. Ay, justo cuando lo voy a adelantar, ya. Ya empezamos. Bueno, señores, métanle velocidad, métanle velocidad. Vaya, ahí, ahí. Lo que. Eléctrica. Eléctrica Azule, eléctrica Azule. Cinco de frente. Cinco de frente. Cinco de frente, señores. Cinco de frente, vienen cinco personas de frente. Alvaro, cuidado. Tengan cuidado. Tienen cuidado, porque no puedo hablar. Señores, tengan cuidado, que hay uno que tiene la guía. El admin acaba de kikiar a uno, así que... Sí, el admin de kikiar a uno, así que... Cuatro de frente. Cuatro de frente, cuatro de frente. Señores, tengan presente. Ay, hijo de puta. Vergi se volteó. No, malica. Perdón, perdón. Esto lo vas a subir a YouTube, pana. Ay, perdón. Dime cómo gocéis ocho de frente, vida. Diga, ay, huepucha. ¿Aunque no tenga el DLC? Ay, carachas. En todos los ejes. ¿Ah? Aunque no tenga el DLC puedo ver a todos los caminos con los ejes. Aunque no tenga el DLC puedo ver a todos los caminos con los ejes. Mira, pero una, frena, 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 frena. Fren, frena, 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 frena. Ush. ¿Lo viste a Berlín? Sí, marica. Tengan paciencia señores, cuidado con la vía. No sé por qué vienen de frente y te avientan las luces al... Uy, vea. Otro. ¿Todos los que están al ladito son del baneo o qué? ¿O son puros patos? No, pero es que al lado, al lado ahí veo gente. ¿Te le damos lo que nos dejan? Veo gente muerta. Ah, está suave, está suave. Ya aquí bailan, está suave. No, no, no. Es que es por la hora de la torre... Es que es por la hora de la torre... Es que es por la hora de la torre... Es que es por la hora de la torre... Llevo ese timón temblando, weón. Por mucha gente que allá eran por ahí, mil cien personas y... Y con eso tampoco... No, esas tierras son... Estas son tierras domadas para mí. ¿Te seco el MFC? ¿Quién es ese? ¡Ay! ¡Me volteé! ¡Me volteé! ¡Me volteé! ¡Me volteé! ¡Me volteé! No, no, no. Ah, no. No es mala esperanza. ¿Te seco el MFC? ¡Ay, mierda! ¿MFC? ¿No ves? ¡Farsadito! Sí, Manuel Cardona, pero... Tiempo que no lo vayaste, mijo. Ya sé. ¡Ale, mijo! ¡Me hace uno, hace! ¡Pégase, pégase! ¡Ja, ja, ja! Ahí sí baila. Dale, pégase allá, atrás y todo el MFC. Pero bueno, ya vamos a acabar, entonces... Ahí va uno rebasando. Cuidado, Darwin. Rebasando. Ok. ¿Darwin va detrás de mí o adelante? Cuidado. Cuidado, que va el 9-6-8 haciéndote un punto. ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado! Yo voy grabando, yo voy grabando. No hay frente, no hay frente. No hay frente, no hay frente. Yo voy grabando. Sí, viene uno detrás de mí. Cuidado, Álvaro. Yo voy detrás de Álvaro. ¿Cuántos son los ladders, güey? No hay frente, no hay frente. No hay frente, no hay frente. ¿Qué pasó, Dunley? No, voy, voy. ¡Ah! ¡Cuidado, se volteó, no se volteó, se volteó! ¿Quién, quién, quién, quién? La gasolinería se volteó. Ah, ya lo he visto. Bueno, espero que la gasolina me alcance hasta acá la vez. Oh, que viene el tren, mareca. Anda, déjate pa'l tren. ¡Quité de la! ¡Quité de la caja! ¡Aquíste, güey! Te da la vuelta como si trajera un bocho, güey. Me avienta toda la caja del culero. ¡Uy, Orly! ¡Uy! ¡Viva! ¡Viva mi frente! Sí, ya lo vi. Me pudo retrovisorar a Lully. Me volteaba. Nah. Alcance a controlar bien el camión, así que no me recupo por eso. Digo que nos metió uno en el grupo. 968. Es que estaba rebasando. Y Lully vino de frente, curva peligrosa. Ya lo vi. Ya lo vi. ¡Ay, mierda! ¡Ay, perdí el control! Perdón. Me la da, veis. Sergio, Diamax, Anticristian, Álvaro David. ¡Yo escucho! Sí, Sergio, Carleto, que dije de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... Amén. Espérame, no. En serio, que miedo. Me entregué. Es el que hace chocar la gente nueva, eh. Contra... ... contra... ... contra los peajes, vea. Llegó. ¡Ojo! Que más, Cristian, cómo vamos. Bien, parcero, aquí, pegándole al combo de un rato. Ah, ya sacó al perro. No, parque. Apenas voy por él. Sergio, ¿me esperaste? No. Sí, estoy en el puente. Después del pente. Güey, le vamos pirando a Full. Qué pecado ese perro estar ahí. ¡Corre, Darwin! ¡Win! ¡Oh! ¡Mira que ahorita! ¡Ah! De verdad, ¿cuál era mi bastante reflexión de una vez? ¿O cómo era ahí? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No jodas! Señores... ¿A dónde puedo unirme? ¿Dónde les alcanzo? ¡Varce! ¡Se puede unir al Cisben! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Será que sí tengo los puntos? ¡Uy, el que es esto de atrás! ¡Claro! Nada más con que lo vean a uno ya. ¡Quieto! ¡Ah! ¡Ah! Sí, es que había uno ahí, pero se quitó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No te pones así, Darwin! ¡Por nato! ¡Ah! 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 No sé! El usuario desconectado de tu canal Mándese, mándese a Álvaro Y Álvaro porque no grita Quítate ahí Cristian Quieres en el doble fila wey Me frené wey Me puedo meter al otro lado Dale, 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 para atrás Es que tengo camión atrás también No, hágale, hágale ya, aquí me meto Si no que un momento otro frenado en adelante pase Y te fue como un patín mismo Uy, están parados acá Uy, están parados acá Si está en blanco es porque si podemos pasar, ¿verdad? Si señor Mira, mira, Sergio, como ve como loco wey ¡Van a ir acá! Mira, y lo volteó Uy, casi volteé a Cristian wey ¿Sí, eh? Papi, se va a dar bañal wey No es que voy a montar esto a YouTube Mi número era Sergio, dale No, 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 no lo reporten No lo reporten wey, matenlo Es verdad, es verdad Maten a ese pinche wey No hace rato wey Le pica el rabo, tiene diarrea Ja, 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 ja Vienen dos de frente, cuidado, dos de frente Bueno ¿Van a ir a Calais por mar o por el turno? No, 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 no No hay miedo, ¿por qué se frenan en plena curva wey? Porque somos los mejores wey En plena curva hay unos en segunda fila y otros frenados wey, no mames ¿Qué quiere decir que ahorita va a acumular? Impresionante En estos casos hay que aumentar la intensidad de frenado a tope wey No, más bien salirse pa' un lado, papi, porque llegan por detrás y se lo hunden No los perdonan ni pierden la virginidad Y el otro loco, el otro loco Y qué dolor Mi pregunta es, además de Sergio, ¿quién más no ha salido ileso de la Ruta de la Muerte? Pues yo ya traigo 44% del camión No, yo llevo, yo estoy enterito, yo estoy enterito Claro, yo también, yo creo Yo se acabe pasando como una loca, literalmente Yo creo que una loca No, se lo vi como una loca, pero... Eres una loca No, no va a ser Púdrete 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 No, pero le pasa por adelantar wey Eso te pasa por adelantar wey Ja, son todos volteados ¿Quién se ubicó? Pobre tío ¿Cómo van ahí? Quedaste grabado, puñitas Adiós a tu cuenta Cristian Tú también, tú también, men Tú también quedaste grabado, no te preocupes Muchachos, el que está grabando se dio... Se dio cuenta de que lo cerré o... En la grabación, güey Se supone porque dijo que quedaste grabado Sí, güey Es que ese güey también venía... Venía normal Pero cuando... No, empezó a rebasar cuando nos llevamos el frenazo y en la curva wey Sí De milagro no me llegó a chocar Ay no Pasó como loco Púdrete Entonces eso fue karma Sí El paso también fue... 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 así como si si me esperas en calai mientras voy por mi perro si pero ese perro se me muera como carrerías frenen el cabrón se va apague y apague que más álvaro sin escucharlo como vamos como vamos bien y se que tal aquí arriesgandome en general en la ruta del van para no me traer a nuestro man ese y todavía lo tiene exorcizado ya 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 está pues va ay se pasó nada más encontró el camino de la luz si se confesó ya en calais se están mandando saludos saludos transcontinental se está sobrepasando uno pero es que no cierrenlo ay que mal estoy grabando callao oh mira si puedo ver los otros los camiones con maseros vamos a entrar a la ciudad toca si que carga trae caldito no avanza nada si camina son mercedes no avanza rápido se tarda mucho en acelerar esta subiendo creo que son los que aceleran más rápido pero no los mercedes ah bueno tal vez con la con las actualizaciones cambiaron los puntos de si capla creo que lo dañaron jajaja si capla se salió del tearspring no está abajo cuando se vende ahí ahí tienes amiguito flat ah esa es la derecha que lagazo me encajo jajaja 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 que dijeron la loca jajaja en serio va a dijeron en serio va a dijeron jajaja un reto y lo atrás de carlitos pinche pinche di si otra de carlitos no voy mal Ahi aipa däreepa Voy a detenerme pásenla Ese camión rosa se pone a dar la pasada Se pasó delante Uy, esto aqui se pone mas lag Bueno señorita, ahorita regreso para los que van a seguir No va a estar ahí en el... Llega machete Use a diskenacle from the channel No? No? Uy, 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 uy Ya, 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 ya Estas streameando de McEntree Bueno señores Los abandono por la noche Los abandono por la noche